Llegar al final Es la forma de comenzar Aquello que nunca terminó Volver al hogar No se trata de algún lugar Solo se trata del corazón ¿Dónde quedó la inspiración? ¿Quién supo rimar estas palabras? Ya no escuchamos la canción Que solíamos cantar Vuelan cenizas del pasado Ya se sumó Ya se sumó Ya se sumó Jamás resignar Intentando recuperar Lo que soñamos cuando empezó Saber perdonar Curará nuestra dignidad Que en el orgullo se contagió ¿Dónde quedó la inspiración? ¿Qué supo rimar estas palabras? Ya no escuchamos la canción Que solíamos cantar Que solíamos cantar Vuelan cenizas del pasado Que ya se sumó Que ya se sumó Ya se sumó Ya se sumó Ya se sumó El amor no se rinde El amor no se rendirá El amor nunca morirá La ciudad reclama la pasión Tentar lo mejor de nuestra parte Será Será como una revolución Que nadie podrá callar Vuelve la gloria del pasado ¿Dónde quedó la inspiración? ¿Qué supo rimar estas palabras? Ya no escuchamos la canción Que solíamos cantar Vuelan cenizas del pasado Ya se sumó Ya se sumó Ya se sumó Ya se sumó Ya, 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 ya se sumó Ya se sumó Ya se sumó Ya se sumó Ya, 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 ya se sumó Ya, ya, ya se sumó Ya, 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 ya se sumó ¡Gracias!